Me estoy yendo para la mansión, este domingo 4 de octubre a las 21 horas arranca el primer capítulo de varios capítulos que va a tener esta mansión X con la convención de transformistas, algo totalmente desopilante algo jamás visto, porque aparte conviviendo 4 transformistas en una mansión es algo que no se va a poder creer así que este domingo vamos a estar ya debutando el primer capítulo somos 8 transformistas, hay uno de los transformistas que es de la ciudad de Carlos Paz dos de la ciudad de La Plata, el resto de la capital federal bueno, yo de Trenquelauken se van a poder encontrar con Susana Jiménez, Moria Kazán, Silvia Zuller va a haber una cantante de tangos, que es un personaje total, que es Norma Barragán de todo, absolutamente todo, tanto el transformista de Carlos Paz como yo no tenemos, no caracterizamos a nadie pero vamos a estar agregándole y poniéndole, por supuesto, nuestra cuota de humor fuimos invitadas a participar de la convención en esta gran mansión X pero nos dijeron que cada uno iba a tener su habitación parece que no, parece que de esa manera arranca el primer capítulo vamos a tener que compartir la habitación con algún personaje por supuesto no voy a decir todavía con quién me toca compartir la habitación pero vamos a tener que compartir así que ahí van a empezar los conflictos mucho humor, mucha peluca volando, mucho taco por los aires ¿no sabés con quién te toca o no nos podés decir con quién te toca? no, la verdad que no... no, sé con quién me toca pero porque como he grabado y todo eso no puedo decir nada todavía está buenísima la idea, esto nace de Diego Moyano que es un transformista que ha recorrido el mundo con su arte y también el productor es Jonathan López, un bailarín y acróbata que ha recorrido el mundo junto al Circo de Soleil vive actualmente en la Ciudad de Buenos Aires y conjuntamente con Diego se les ocurrió esto de la mansión ellos ya vienen haciendo algunos programas de la mansión que tienen que ver con espectáculos más eróticos y se les ocurrió esto de la convención de transformistas de poder juntar a 8 transformistas en un mismo lugar y que convivan yo creo que el punto álgido del humor va a estar justamente ahí me llevo alguna cosita con brillo por si pinta alguna fiesta, alguna reunión de bienvenida y demás y después me llevo ropa común, ropa de día como ahora que es con la ropa que ando absolutamente de entre casa ¿no? por supuesto, zapato de leopardo, calza, una blusita cualquiera de leopardo livianita porque ahora se viene el calor, algún que otro anillito como para iluminar un poco mis dedos y bueno, alguna argollita, alguna cosa nada más la entrada se puede adquirir en mi Facebook, yo siempre estoy publicando el link desde mi Facebook Carlos Debatt o desde mi Instagram Carlos Debatt también ingresan a ese link y sacan la entrada por Mercado Pago la entrada va a tener un costo de 300 pesos y se puede ver solamente por Zoom esto no es ni por Instagram ni por Facebook, la gente va a poder comprar la entrada y va a tener que verlo absolutamente por Zoom cada transformista tiene un link donde cada persona va a poder elegir a quien depositarle esos 300 pesos si cada uno tenemos nuestro link, por eso cada uno está publicando desde su Facebook desde las redes sociales su propio link muchas entradas ya vendidas, por suerte, no solamente de gente de nuestro país sino de gente que vive en el extranjero Estás de visita por aquí por los estudios de Canal 12 has tenido la posibilidad de ver a tu otra parte gemela has visto a Carlitos en la conducción del Noti Sí, la verdad, bueno, una alegría enorme poder verlo a Carlitos en la conducción de la edición central de Noticias 12 la verdad, bueno, una alegría para mí y para toda la familia poder verlo todas las noches junto a Yamila, ¿no? ¿Te gusta cómo sale? No, la verdad que me parece un espanto yo no sé cómo se le ocurrió, a quién se le ocurrió poner a ese pibe en la televisión Pero lo lleva bastante bien Eh, pero yo creo que, bueno, sí, capaz que es tiempo, sí que es tiempo Eh, igual, ya hace como tres meses que está Hace como tres meses que viene choreando Bueno, está bien, este, vamos a darle un poco más de tiempo no sé, la verdad que a mí mucho, mucho, no, me llama la atención Y hallar una mansión ahí con vos, ¿no? No, ni loca, ¿llevármelo decís? No, ni loca, no, 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 ni loca No, no, que se quede acá, que se quede acá Ahora, ¿por qué Carlos los dos? Mirá que había nombre para ponerles, eh Porque mamá no sabía, viste, mamá, cuando nacimos la partera dijo que eran dos machitos Bueno, la echaron a la partera Y... No presenció más partos No presenció más partos, no presenció... Y la de Uti titilaba roja, azul, roja, azul, roja, azul Y dijeron, bueno, que sea lo que Dios quiera Este, y bueno, y acá estamos los dos Carlos ¡Gracias!